No hace falta que un anillo comprometa nuestras vidas Pero si nos llega el día, nuestro amor eterno llegará hasta Dios Y no hace falta que te ofrezca yo la luna y más No hace falta que prometas más de lo real Si para enamorarme más yo necesito que me quieras simplemente que me quieras Y me miren fijamente tus ojitos y me digan al mirarme que me sueñan Para enamorarme más no necesito que me destiemblan el sol y las estrellas Solo basta que me entregues tus besitos y yo a cambio te daré mi vida entera No veo la necesidad de ofrecer lo que no vendrá Yo solo necesito el beso más apasionado de tu boca No veo la necesidad de ofrecer lo que no vendrá Yo solo necesito el beso más apasionado de tu boca Si para enamorarme más yo necesito que me quieras simplemente que me quieras Que me miren fijamente tus ojitos y me digan al mirarme que me sueñan Que me sueñan María Bódica Maestre La Consentida de José y Jemí Valeria Sánchez La princesa de Pedriche Ávila Valentina Álvarez El alma de mi compadre No hace falta que la vida nos obligue a que cambiemos Y llegar a los extremos pretendiendo lo imposible para que No hace falta que por mi camines sobre el mar Si mi amor por ti se basa solo en lo real Si para enamorarme más yo necesito que me quieras simplemente que me quieras Que me miren fijamente tus ojitos y me digan al mirarme que me sueñan Para enamorarme más no necesito que me desterran el sol y las estrellas Solo basta que me entregues tus besitos y no a cambio te daré mi vida entera No veo la necesidad de ofrecer lo que no vendrá Yo solo necesito el beso más apasionado de tu boca No veo la necesidad de ofrecer lo que no vendrá Yo solo necesito el beso más apasionado de tu boca Si para enamorarme más yo necesito que me quieras simplemente que me quieras Que me miren fijamente tus ojitos y me digan al mirarme que me sueñan Para enamorarme más no necesito que me desterran el sol y las estrellas Solo basta que me entregues tus besitos y yo a cambio te daré mi vida entera Para enamorarme más no necesito que me desterran el sol y las estrellas Solo basta que me entregues tus besitos y no a cambio te daré mi vida entera Solo basta que me entregues tus besitos y no a cambio te daré mi vida entera